y que coincidí con la tarjeta de ESPN, la del señor Barbosa, que también marcó 115-113. Llegamos por distintos caminos. Yo le di el sexto, con muchísimas dudas, a Charlo. También le di el último round al norteamericano, aunque viéndola al día siguiente, me pareció que el último fue para Castaño, aunque esa tarjeta no cuenta, cuenta siempre lo que es, cuanto menos para mí, la primera vista. Siempre me paro lejos de la palabra robo, sobre todo si yo entrego una tarjeta de 115-113 que estaría difiriendo solamente en un round visto distinto con la que vio empate en 114. Pero cuando uno ve la insultante tarjeta de Nelson Vázquez, que entre paréntesis, hoy ha declarado, y ya vamos a hablar al respecto, sobre lo que vio el sábado en San Antonio, claro que no podemos marcar a esta pelea de otra cosa que no sea robo, porque hubo una tendencia realmente muy marcada del juez puertorriqueño, que ya comenzó a evidenciarse en el mismísimo primer round, cuando Charlo no tiró un solo golpe, y sin embargo le dio el asalto 10-9. O sea que para Vázquez valió lo mismo ese round de 10-9 para Charlo, que no tiró una sola mano, que el décimo en el cual estuvo conmovido Castaño. Esto también ramifica un poquito este concepto de pelea, para yo por lo menos tirar el tema del medio punto, que para mí, y yo creo que Nigrilli comparte mi opinión, es harto necesario para este tipo de calificaciones. Pero bueno, más allá de esto, Castaño dominó tres cuartas partes de la pelea, y Charlo pudo ganar los rounds claros por el poder de su puño, tuvo dos veces conmovido a Castaño, y gracias a esa mano, o esas manos, pudo equilibrar para dos jueces la pelea. Igualmente, la tarjeta de 114-113 para Castaño pareció también un poquito fuera de lugar, si se tiene en cuenta que el round 10 se lo dio 18 a Charlo, el señor Steve Weisfeld, que fue el único que dio ganador a Castaño en la pelea del sábado. ¿Qué le faltó a Castaño? Bueno, se los tiro a mis compañeros. O sea, empezando por Gustavo Nigrilli, que seguramente va a querer decir lo suyo, pero a ver si me puede contestar qué le faltó para él a Brian para quedarse con los cuatro cinturones de la categoría Super Vuelta. Ahora te voy a decir qué le faltó, pero primero, todo lo que dijiste recién, esta brillante exposición que hiciste breve, cada cosa, cada palabra es un tema. Pero yo son pocas las veces que te puedo corregir a vos algo que dijiste, pero quiero aclarar por qué en este caso, cuando dijiste se perjudicó a Castaño, te dije que no, justamente porque ellos mismos no lo ven como un deporte al espectáculo en sí, a la pelea, lo ven como un negocio. Desde el punto de vista ese, ellos no se sintieron perjudicados, y yo reniego de eso, porque para mí el boxeo siempre va a seguir siendo un deporte, aunque también haya negocio, pero fundamentalmente un deporte. Y no vi a ninguno preocupado, ni a ninguno del equipo, porque quedan bien parados, porque conservaron el cinturón, porque ahora viene la revancha, porque ahora viene Maguita. ¿Qué nos importa a nosotros eso? La gente no ve la pelea por ver cuánta plata gana Castaño y si queda bien parado. No, la ve porque se hace una promoción, nosotros los periodistas nos agarramos de esa promoción, publicamos cosas, especulamos, hacemos encuestas, quién va a ganar, hacemos apuestas, todas las cosas que rodean a un espectáculo deportivo y que después te salgan con un empate cuando una pelea fue clara y ahora justamente entro en ese tema, me indigna. Indigna no desde el punto de vista de la conveniencia deportiva y saber que el boxeo es así, que ya sabés que cuando vas de visitante, ya sabés que cuando... Ya lo sabemos, ¿no? Hace más de 35 años que estamos en esto y dos más que yo todavía. Pero eso no cabe que naturalicemos las cosas. El fallo fue malo, malísimo, independientemente de lo justo, de lo holgado o no. Porque los dos puntos que vos tenías, yo jamás cuestiono una tarjeta, jamás cuestiono la opinión del que está fallando sea igual o distinta a la mía. A mí me dieron cuatro puntos, 116, 112, porque ese sexto round yo se lo di a Castaño y yo tengo una teoría sobre eso y el de 10 bien lo dio el quinto. Y yo sé que el 12... Yo también tuve dudas porque vi la cantidad de golpes que pegó Castaño y fueron más que las que pegó Charlo. Lo que pasa es que había una situación de desborde que había comenzado en el décimo y de la cual Castaño no se terminó de recuperar y pesó eso en mi balance y por eso se lo doy a Charlo el último round también. Y después los tres últimos y el segundo. Nada más. Lo que pasa es que a veces cuando uno hace una tarjeta y ve que está ganando el que en teoría iba de punto, el que en teoría iba de punto, y ve que la tarjeta sigue, se le está yendo y se acumulan los rounds y vos vas bien, te agarra miedo. Lo digo desde el punto de vista de experiencia propia. Uno al no tener parámetros dice, y encima siento el argentino, uno dice, che, no me estaré yendo demasiado, no estaré fanatizándome. Entonces ese miedo de irse muy arriba, muy obligado, te hace que cuando hay un round medio más parejo que los anteriores, no parejo, más parejo que los anteriores, como lo fue quizás el quinto y el sexto, se lo tiendas a dar al otro. Yo ese error lo habré cometido alguna vez, pero trato de estar siempre atento a eso, porque sé que me puede pasar, porque somos seres humanos y no somos infalibles, y no caí en eso. Se lo di a Charlo y después las cosas postreras nos terminaron de convencer. Vos viste el sexto round y viste que lo ganó Castaño, y con Pubox también te cuenta golpes. Pero el sexto no lo viste, el sexto no lo viste que se lo volví a dar a Charlo. Pero pegó más Castaño. Bueno, eso es tu apreciación, pero bueno, el doce yo se lo di a Castaño, con lo cual la tarjeta era más amplia y coincidía en números con la tuya. Bien, bien, perfecto, pero yo pensé que el sexto también lo habías visto ganador a Castaño, porque aparte hay una computadora, no una computadora, hay tipos que manejan y cuentan golpes, los de poder, encima cuentan los de poder también, y cuentan los rounds que un boxeador pega más que el otro. También la manejan personas, pero cuentan nada más que eso, que es en definitiva la esencia a veces del boxeo. No cuentan la técnica, eso sí, no cuentan la defensa, pero bueno, son los dos argumentos importantes. Yo lo que digo es que en todos los ítems ganó Castaño. En la cantidad de golpes total de la pelea ganó Castaño. En la cantidad de rounds que uno pegó más que el otro, ganó Castaño 8 a 4, y en la cantidad de golpes de poder también ganó Castaño 10 a 2. Por lo tanto, para mí el fallo es malo respecto, no, ni hablar de lo de Nelson Vázquez, que para mí no tiene las barrabasadas que dijo en esa nota, que después lo vamos a analizar. No tiene gollete lo que dijo. Para mí está mal el fallo del empate, el punto y el del 114 iguales. Esos dos fallos que fueron los más, en teoría, más parejos, que fueron más canallas que los otros, porque fueron robos de guante blanco. Y esto sí lo llamo robo, porque cuando un punto es poco, pero es irreductible, es un robo. Y después te digo qué le faltó a Castaño. Bueno, vamos a darle el pase a Andrés Muni. ¿Cómo la viste, Andy? Chicos, ¿cómo les va? A ver si me escuchan ahí, con mi problema de conectividad. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, sí, sí. Yo le vi ganar a Castaño 117, 111. Creo que ganó todos los rounds, menos el 12, el 10 y el 11. Viéndola de nuevo en el último asalto, también tengo alguna duda, que podría dárselo a echarlo, pero los demás asaltos se los di a Castaño. Creo que cuando los jueces privan a un boxeador de un triunfo legítimo, el mundo del boxeo, digo, cuando uno va a cualquier festival, se habla de robo. Y digo, hay que abandonar la corrección política, la solemnidad. Y los oficiales de RIC, porque algunos por privado también me escribieron mensajes después de alguna nota que publiqué o lo que expresé en redes. Digo, tienen que bancársela. Fueron tarjetas inadmisibles, porque no se trató de rounds cerrados. No hubo disputas, no hubo mucho intercambio de golpes en el que uno tuviera demasiada duda. Entonces, si no somos capaces de gritar que en una pelea con estas alternativas se cometió una injusticia, creo que a futuro estamos cometiendo algo grave y es que los jueces tengan impunidad para hacerlos que se les dé la gana de aquí en adelante. Digo, tenemos que incomodarlos, tenemos que cuestionarlos, es nuestra función como periodistas. No pueden estar tan cómodos los dirigentes con discursos como ganó el boxeo, los dos siguen siendo campeones. Los veo demasiado cómodos, eso es lo que veo. A jueces, a dirigentes, ninguno se sonroja por esto y nos justifican, como decía Gustavo, con que es un negocio. Bueno, creo que no fue tan así. De dos, tres rounds, digo, más allá de la pequeña diferencia, no hay quien lo haya visto ganar a Charlo y es difícil haberla visto empate. Entonces digo, que justo hayan sido tres jueces que se sentaron esa noche y vieron la pelea como esa inmensa minoría, es bastante llamativo. Por eso, a mí también me enojó, sobre todo porque no sé cuántas veces va a tener Castaño una chance como esta, de volver a quedarse con los cuatro organismos. Creo que el domingo Brian debió haberse levantado con los cuatro cinturones en su poder y tres muchachos que oficiaron de jueces, tres hombres, se lo impidieron. Yo tengo miedo que pase lo mismo que le ocurrió a Manolo González, también de esta categoría, cuando lo robaron descaradamente en marzo del 79 con Masashi Kudo y en la revancha directa que ordenó la MB por un fallo escandaloso, bueno, tuvo la desgracia de perder en el décimo asalto. Pero bueno, creo que... ¿Qué pasa? Perdóname, cabezas, perdóname, hermano. Yo entiendo lo que vos decís. A mí no me importa que hagan una revancha y lo caguen a Trompada Castaño. No me importa. Esta, esta la ganó. Y no estoy enojado o indignado porque es el argentino. Y esto se los digo a lo de ESPN, a la gente que empezó a hablar donde tenemos que estar orgullosos del fallo, de tener un campeón. No me importa nada de eso. A mí lo que me importa es la transparencia porque, como dijo Andy, que aplaudo de pie todo lo que dijo recién, hay mucha gente que ve boxeo, incluso a veces por primera vez, algunos, porque lo atrajo la promoción, lo atrajo lo que leyeron por ahí, que escribimos nosotros, o que decimos, porque no todas, siempre se escribe, sino muchas veces también se habla, se dice la promoción televisiva. Hay gente que, atraída por eso, por la pelea del año, la pelea del siglo, los cuatro cinturones, con toda la expectativa y la indulgencia va a verlo. Ellos no saben de las cosas que hay en el boxeo y se encuentran con este fallo, canalla, descarado, y ¿sabes qué dicen? Eh, pero esto es todo una joda. Esto, o sea, ellos sí dicen que es un robo porque están vírgenes, están vírgenes. Y nosotros, yo, acá en este caso, no estoy hablando como argentino, estoy hablando como periodista. Si fuera al revés, diría lo mismo, con las diferencias del caso de que por ahí no estaría haciendo tanto hincapié porque no nos dan tanto espacio para defender la victoria de un extranjero. Vamos a dejar hablar a, vamos a dejar hablar a Andrés Vázquez, pero sí, yo te entiendo, solamente cité la, el recuerdo de Manolo González con Kudo, porque casualmente es en esta categoría y que a mí particularmente, si se hace una revancha a Charlo Castaño y pasa lo mismo que en Japón aquellas veces del 79, me va a dar mucha bronca y voy a volver a recordar a Nelson Vázquez y a Tim Chitán, bueno, de la peor manera, posible. Andrés, Zapo, ¿qué pensás? Bueno, yo no me voy a meter tanto a, bueno, a repetir las expresiones de mis compañeros que en definitiva cada uno con su argumento está en la razón de lo que dicen y me parece valedero lo que aporta Gustavo porque muchos puristas, apenas se conoció el fallo cuando los fanáticos en las redes sociales saltaron a reclamar la injusticia que se había cometido sobre la buena actuación de Brian Castaño y llamaron robo salieron a dar explicaciones tecnócratas pura teoría en donde era injusto llamar o por lo menos hablar de robo si quien no había hecho la tarjeta no tenía una diferencia de por lo menos seis o siete puntos u ocho puntos para Castaño y en definitiva yo entiendo de que a mi entender en una tarjeta de cuatro puntos de diferencia como lo vi yo ocho round para Castaño y cuatro para Charlo dándole el segundo a Charlo y los últimos tres al propio norteamericano me quedó la sensación de robo pero más que nada porque la tarjeta del señor Vázquez fue hecha de antemano me da la sensación no reparó ni siquiera en darle a Castaño el mejor round de Brañan en la pelea entonces como no podemos llegar a pensar de que hubo cierta intención de que Castaño no sea el ganador como podemos evitar hablar de robo si un jurado no ve ganar a Castaño en el round más claro de Castaño y e hizo lo contrario e hizo lo contrario si Gustavo fue el round claro el round claro para vos el round 3 de Castaño y se lo dio o no yo creo que se lo dio no 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 se lo dio a Castaño yo creo que si 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 bueno entonces el que no eso se lo dieron todo el tercero no podés no dárselo pero creo que le sacó el quinto el sexto todos los todos los más o menos entonces la confusión la confusión viene en que uno le dio 18 el round a Charlo en el round supuestamente ahí está perdón ahí está la confusión 18 en el tercero a Castaño lo que pasa además con Vázquez que cuando en la primera mitad de la pelea o sea del 1 al 6 nosotros acá estábamos casi descorchando el champán Vázquez tenía una tarjeta de 5 puntos en favor de Charlo ya hasta el sexto round o sea una tendenciosidad maligna de verdad le dio el tercero acá estoy viendo las tarjetas le dio el tercero a Brian pero le dio perder el primero el segundo el cuarto el quinto y el sexto por eso por eso digo yo no lo voy a acá no voy a perder tiempo en este hombre que es un caralla caradura porque se resguarda en lo que es la apreciación claro no será pariente no será pariente tuyo se llama igual que mi viejo se llama Nelson Más que pobre y a esa hora estaba durmiendo no entendía nada ni sabía por qué lo tiraban de ladrón por mensajes de texto en definitiva terminó pagando Vázquez pero este muchacho es un tipo muy grande hasta por retirarse tendrían que jubilarlo lo voy a entender le voy a responder frase por frase en el diario en la columna del diario acá no tiene sentido porque la verdad ya con lo primero que dijo esto de la apreciación yo por cuestión de apreciación no puedo no confundir una hormiga con un elefante o no puedo decir que el cielo es amarillo y el sol azul porque eso sí la apreciación sirve para cuando las cosas las tonalidades son parecidas entre el blanco y el amarillo entre el rojo y el verde entonces ahí ellos se resguardan en eso y el tipo mira lo que dice dice cómo puede ser que el mismo tipo porque vos la comparación no la tenés que hacer con otro la tenés que hacer con vos misma o sea el tipo dio el primer round y el décimo como dijo Marcelo 10 por 9 los dos y después comparó a Weyfield creo que fue que dio en un round 10 por 8 como dijo y en el primero ahora no me acuerdo ah no que dijo que el décimo round lo dio 10 por 8 cuando los demás lo dieron 10 por 9 y hace ver como que eso es una diferencia de apreciación está bien pero el problema no es el 10 por 8 del décimo round que algunos lo pueden admitir porque en todos los organismos dicen que cuando hay una diferencia mayor a lo normal como una por ahí un boxer que está sentido aunque no caiga que le pueden dar 10 por 8 nadie lo hace nadie lo hace este tipo lo hizo igual lo hizo pero eso no es apreciación está muy sacado Negrini vamos calmate un poco bajá dos cambios todo lo que dijo Báquez todo lo que dijo Báquez es párrafo por párrafo una risa es párrafo por párrafo porque no la luz se le danza la luz es párrafo por párrafo que le danza